Hola, soy la doctora Magda Rojas, infectóloga pediatra. Dentro de los pilares más importantes para la prevención de enfermedades respiratorias agudas está la lactancia materna. Recordemos que la lactancia materna es exclusiva dentro de los primeros seis meses de vida. Esto es debido a que, durante ese tiempo, se da el mayor pasaje de anticuerpos de la madre al hijo. Cía La Salud, Caja de Seguro Social. Caja de Seguro Social.